Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, 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 más que vencedor es nos llevan a afanarnos, a turbarnos, a enredarnos en problemas, en los problemas del día a día, los desafíos laborales, familiares, económicos, a veces humanamente nos sobrepasan y nos impide recordar que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hoy se habla mucho de la neurociencia y estamos acostumbrados a la tecnología, estamos acostumbrados ya hoy en día prácticamente se puede decir que el ser humano en muy poco porcentaje puede vivir sin la tecnología, hasta esas tribus indígenas allá perdidas en el monte tienen un celularcito para comunicarse, entonces prácticamente todos, hay muy poco porcentaje en el mundo entero de gente que no tiene ningún tipo de conexión con la tecnología. Pero justamente si nosotros nos ponemos a pensar la tecnología, qué es lo que nos muestra todo el tiempo y qué es lo que de alguna manera nosotros vemos del uso de las herramientas tecnológicas en nuestras vidas, es que todo puede hacerse en una función multitarea, es que los celulares, hasta el celular más sencillo hoy en día puede funcionar de modo multitarea, ¿sí o no? No, en vano a veces abrimos varias ventanas a la misma vez el celular y esos celulares que son ya un poquito más viejitos de repente pum se quedan colgados porque están con varias ventanas abiertas a la misma vez y vos cerrás esas ventanas y después se descomprime todo y empieza a funcionar tranquilamente y los celulares más nuevos funcionan con más libertad cuando se tienen varias ventanas abiertas. Pero el problema está en que nosotros también mentalmente o fisiológicamente intentamos funcionar en un modo multitarea todo el tiempo hoy en día. Pensamos que podemos estar concentrados en la palabra de Dios a la vez que estamos concentrados en el Instagram, a la vez que estamos concentrados, queremos concentrarnos en la oración, pero también queremos estar concentrados en YouTube tratando de encontrar alguna música para poder orar, pero había sido, nos topamos con un video que nos llamó la atención y dimos clic en ese video y nos distrajimos del propósito anterior que estábamos haciendo y así tratamos de vivir en todas las cosas. Por eso o esa es una de las causas por las cuales hoy se habla mucho del estrés, de la ansiedad, de la crisis de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y la neurociencia que hoy en día se escucha mucho está desarrollando o estudiando como siempre el cerebro, la mente humana y el ser humano a niveles físicos y emocionales. Y un artículo dice que el ser humano solamente fue diseñado en su cerebro, en su mente para hacer una cosa a la vez. Y aunque es cierto que aparentemente podemos hacer varias cosas, el tema es que no terminamos de concentrarnos o de profundizar en esas varias cosas que podemos hacer, pero a largo plazo tiene un efecto negativo en nuestras vidas. La palabra de Dios habla que el principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es el primer mandamiento y según el Señor Jesucristo reforzó eso cuando como parte de una trampa a los fariseos le hicieron una pregunta diciendo que ese era el primero y más importante mandamiento y que el segundo en igual importancia que ese mandamiento era amar al prójimo como a nosotros mismos y que ese era un resumen de toda la ley de Dios. Quiere decir que nosotros podemos andar deambulando por la vida e incluso tratando de demostrar que somos cristianos o tratando de seguir a Cristo a todas luces, con todo nuestro carácter, con todo lo que somos, pero finalmente no llegar a un punto en donde realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, a menos que pongamos nuestra atención primeramente de manera profunda en amar a Dios sobre todas las cosas. Pero sabemos que eso no se puede, tampoco puede ser posible a menos que sea por medio de Cristo y que tengamos en cuenta que realmente es solamente por medio de Cristo que podemos llegar a desarrollar ese amor a Dios por sobre todas las cosas. Es cierto que nosotros en esta vida no vamos a lograr amar a Dios probablemente de manera perfecta, pero sí de manera sincera y Dios ve lo que está en nuestro corazón. Hice el ejemplo y la analogía de las cuestiones multitareas porque nosotros necesitamos poner nuestra concentración y nuestro enfoque en el lugar correcto. Y el lugar correcto es la persona de Cristo. El lugar correcto es entender que si nuestra fe y nuestra esperanza no está puesta en el Señor Jesucristo y en esa obra sacrificial que Él hizo en la cruz y en su resurrección al tercer día por supuesto nada va a llegar a tener sentido a niveles profundos y eternos por ende para nosotros como creyentes. La vida cristiana uno la puede vivir hasta un cierto punto en la carne, hasta un cierto punto pero eso tiene límites. En una iglesia podemos estar muchos, podemos venir muchos a las reuniones, formar parte, hacer amigos, pero si nuestro corazón no está realmente conectado y enfocado sola y primera y primordialmente en el Señor Jesucristo está muy vulnerable a desviarse hacia cualquier propósito, a desviarse hacia cualquier cosa que nada que ver tenga con la vida eterna, con la esperanza de vida eterna en el Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros necesitamos no solamente recordar sino reforzar la doctrina, la enseñanza de la Palabra de Dios para afirmar nuestro corazón en esa verdadera identidad que nos llama la Palabra de Dios a entender. Así que leamos Romano capítulo 8 desde el verso 31. Quiero leer hasta el final in extenso y después vamos a ir desarrollando algunos puntos importantes. No sé si no me pusieron el temporizador, si me pueden poner por favor, si no voy a tratar de controlar algo por acá. ¿Qué podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Yo estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, Por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno, pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te entregamos este momento, este mensaje. Bendice tus palabras, Señor. Añade tú mismo a tus palabras en nuestros corazones, en nuestras vidas. Ayúdanos a poner en práctica y por obra, Señor, lo que quieras hablarnos en esta noche. Y gracias te damos, Señor, por este momento tan oportuno. Te entrego también mi vida como predicador para que yo solamente diga lo que tú me mandes según este sujeto a la autoridad de tu palabra. Guiado por tu Espíritu Santo, me someto a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nada nos separará del amor de Dios. ¿Qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Para mí esto tiene un sentido que empieza como una serie, parece así como una película, como una película que tiene su serie, que continúa y continúa. ¿Vieron esas películas que vos terminás de ver y dices, esta historia continuará? Para mí esto empieza en el capítulo 5. Si alguien tiene su Biblia y puede mirar ahí un poco los fragmentos de divisiones que hace la NTV o la Reina Valera. El capítulo 5, desde el versículo 12, hay un subtítulo que dice Comparación entre Adán y Cristo. La problemática y la solución de Dios. Y luego dice en el capítulo 6 que Cristo quebró el poder del pecado. Como profundizando la idea de que el gravísimo y eterno problema del ser humano fue la desobediencia y la rebeldía en contra de Dios pecando desde Adán. Y que desde ahí el ser humano viene no solamente siendo perseguido, sino actuando de manera natural como un ser profundamente pecador y rebelado contra Dios. Pero Cristo quebró el poder del pecado. Luego, en el capítulo 7 tenemos un subtítulo que dice que no estamos más atados a la ley. Que no dependemos de la ley para ser salvos. Sí dependemos de la ley porque una vez que hemos recibido el Evangelio es la ley de Dios la que guía nuestro camino como un maestro para que nosotros podamos desarrollar una madurez espiritual. Luego, en medio del capítulo 7 el verso 7 dice la ley de Dios revela nuestro pecado. Lo cual indica que la ley de Dios es como un espejo delante del cual nos ponemos para mirarnos a nosotros mismos y de manera natural y sin Cristo en nuestra vida ¿qué es lo que la ley te dice? Que es imposible para vos acercarte a Dios o agradar a Dios de alguna manera porque si vos tal vez cumplís un punto de la ley de Dios incumplís otro punto y ese punto que incumplís te hace culpable por todos porque no se trata de cumplir un solo punto y dejar de cumplir el otro. La ley es una sola. Tiene varios tópicos, varios puntos pero es una sola, es la ley de Dios. Se espera el cumplimiento perfecto de la ley humanamente y sin Cristo es imposible. Ahora muchos han llevado esto a los extremos de decir no, nosotros no necesitamos la ley los mandamientos para que si estamos bajo la gracia si hemos sido salvos por Cristo y eso es una mentira o una verdad a medias es una manera de tergiversar la verdad de la palabra de Dios. Somos creyentes, cristianos salvos por gracia la salvación es un regalo pero es a partir de ahí donde Dios por su Espíritu Santo nos da la capacidad y el poder en su gracia de poder desarrollar en obediencia en nuestra vida el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios y es justamente cuando eso se evidencia en tu vida y en la mía en nuestro carácter que también la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu Santo o del fruto del Espíritu de Dios en nosotros donde se empieza a ver la madurez cuando empezamos a desarrollar el cumplimiento de esos mandamientos en nosotros pero claro que no dependemos de los mandamientos para ser salvos o dejar de ser salvos luego el capítulo 7 también habla de la lucha contra el pecado vieron como viene parece una secuencia de enseñanza que nosotros necesitamos profundizar claro que esto es como un corte en medio del libro de Romanos porque el libro de Romanos abarca mucho más pero tomando desde este segmento desde el capítulo 5 verso 12 es como una secuencia donde el apóstol Pablo viene profundizando una serie de enseñanzas que nosotros necesitamos tenerlo ahí muy presente todos los días de nuestras vidas no olvidarnos que el gravísimo problema con niveles de poder eterno fue la rebeldía del ser humano en contra de Dios de este árbol no comerás porque ciertamente morirás de ese árbol se fueron y comieron luego el plan de salvación de Dios entregando a su hijo unigénito Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el Señor refuerza esa enseñanza dándonos a entender que Cristo quebró el poder del pecado en el ser humano luego ya nos habla de lo que de alguna manera implica la vida como creyente y como seguidor de Cristo dando a entender que la salvación no depende de que vos cumplas o dejes de cumplir la ley pero arremetiendo de que es necesario que para una madurez cristiana se vea las características de tu obediencia a la ley una vez que sos seguidor de Cristo espero que me estén entendiendo luego también habla de la lucha contra el pecado o sea Dios mete en su presupuesto que vos y yo hasta el último suspiro en esta tierra vamos a vivir una constante lucha contra el pecado o sea la Biblia la palabra de Dios no está ajena a eso pero justamente son las luchas contra el pecado las que evidencian de que somos hijos de Dios porque si vos ni luchas contra el pecado te dejas llevar nomás contra la corriente del pecado significa que no naciste de nuevo probablemente y sería bueno replantearte tu salvación si viví una vida de pecado disfrutas el pecado a veces ni cuenta te das que estás pecando es importante asumir eso delante de Dios y replantearnos a ver si realmente hemos sido hemos nacido de nuevo espiritualmente como la Biblia dice luego la Biblia habla entrando al capítulo 8 de la vida en el espíritu y acá quiero leer solamente este pequeño fragmento antes de irnos a nuestro pasaje de base que dice por lo tanto capítulo 8 versículo 1 al 4 por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús y porque ustedes pertenecen a Él el poder del espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos y en ese cuerpo mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa sino que seguimos al espíritu de ahí enganchamos con nuestro pasaje Cristo rompió el dominio del pecado sobre nosotros cumpliendo de manera perfecta la ley de Dios habiendo sido tentado en todas las cosas pero sin haber pecado subió a una cruz a morir pagando el precio de tus pecados y los míos y resucitó al tercer día porque quedaría incompleto el círculo o la historia o el mensaje si solamente nos atrevemos a decir que Cristo murió por nuestros pecados porque él también resucitó y la resurrección es la evidencia de que Dios desde su trono se paró y aceptó el sacrificio de Cristo por vos y por mí se trata de Dios porque Jesucristo lo hizo en obediencia al Padre lo hizo para glorificar a Dios y para ponernos como ya hemos leído también en una relación correcta con Dios entonces respecto a todas estas cosas que podemos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas si Dios está a favor de nosotros quien podrá ponerse en nuestra contra es claro que Dios está a favor de nosotros no porque te está yendo bien en la vida y porque estás teniendo plata y porque estás teniendo un buen trabajo y porque estás siendo exitoso en lo que haces porque la Biblia claramente muestra que eso es una añadidura o sea la palabra de Dios no tiene nada en contra de eso pero si yo te digo eso sería un mensaje muy humanista ilimitado la demostración más grande que Dios está a tu favor y el mío es por ejemplo que hoy estás escuchando este mensaje es por ejemplo el hecho de que vos sos consciente que sos una persona profundamente pecadora que necesitas depender todos los días de la gracia de Dios para ser perfeccionado en tu vida que necesitas tener una dependencia del Señor para crecer en la fe y para madurar y para no estancarte espiritualmente la demostración y la evidencia más grande de que Dios está a tu favor y al mío es el hecho de que Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y vino a morir sacrificialmente a recibir un castigo que merecía vos y que merecía yo en otras versiones dicen una parte que Dios no escatimó ni a su propio hijo en este mismo fragmento de la Biblia no escatimó ni a su propio hijo dice eso significa que Dios no perdonó a Cristo en el sentido de que le dio el castigo pleno absoluto que requería la justicia que demandaba el pecado tu pecado y los míos merecieron el castigo por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios la paga del pecado es la muerte dice justamente el libro de Romanos Romanos 3 23 Romanos 6 26 la paga del pecado es la muerte esa paga del pecado la recibió Cristo y eso es lo que significa que Dios no escatimó ni a su propio hijo estuve estudiando que la palabra escatimar se refiere cuando un papá no le da el castigo que realmente merece su hijo por las maldades o las fechorías que hizo el papá está escatimando a su hijo entonces esa palabra que Dios no escatimó ni a su propio hijo significa que Dios le dio el castigo pleno total y absoluto que vos y yo merecíamos derramó toda su ira sobre Jesucristo a favor tuyo y a favor mío quien podrá ponerse en nuestra contra categóricamente el ser humano lucha mucho con la culpa y con la vergüenza el fruto del pecado en la vida del ser humano es la culpa y la vergüenza aún después de creyente muchas veces uno lucha con la culpa y la vergüenza porque con el día a día uno se da cuenta que probablemente todavía no alcanza la talla todavía hay mucho que cambiar todavía hay mucho que madurar y uno se desespera y a veces entra en ciclos de culpa en ciclos de vergüenza y justamente esta palabra dice quien podrá ponerse en nuestra contra será que la culpa y la vergüenza te está llevando a un pozo el cual está limitando o cortando de alguna manera tu relación con Dios es hora de que te levantes y de que dejes de mirarte a vos mismo y empieces a mirar a Cristo porque eso también es egoísmo y orgullo porque muchas veces nosotros somos conscientes de los problemas de nuestra vida venimos al Señor le pedimos ayuda confesamos nuestros pecados buscamos ayuda pero como emocionalmente todavía no nos sentimos bien creemos que todavía no está del todo resuelto el problema de nuestra alma nuestro corazón siendo que la palabra de Dios está por encima de nuestras emociones que son muchas veces vulnerables y justamente siempre siempre aclaro y es importante que entendamos que la palabra de Dios se interpreta a sí misma no necesitamos tratar de buscarle la quinta pata al gato como se dice para descubrir algo que esté entre comillas o entre líneas que se lea de la Biblia la palabra de Dios siempre se interpreta a sí misma y si nosotros queremos saber el significado de una palabra tenemos que leer en extenso por ejemplo de un versículo si vos querés saber el significado tenés que leer en su contexto ¿qué significa eso? lee un versículo arriba un versículo abajo para saber el significado de ese versículo del medio que estás tratando de saber y si todavía no te queda claro lee el capítulo completo y si todavía no te queda claro lee el capítulo antes y el capítulo después y se te va a ir el Espíritu Santo va a ir iluminando la palabra de Dios para que vos llegues a un entendimiento cada vez más profundo y justamente quien podrá ponerse en nuestra contra tiene como respuesta a esto que recién dijimos si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás a qué se refiere con todo lo demás se acuerdan lo que habíamos leído al principio la vida en el Espíritu todas las cosas para que seamos equipados para vivir una vida de victoria espiritual están a nuestro favor están a nuestra disposición y si Dios no escatimó ni a su propio hijo él no te va a llamar para que seas un seguidor de Cristo y dejarte abandonado en el bosque y decirte yo me voy vos te quedas solo ahora a luchar contra el pecado a luchar contra la vida a luchar contra los desafíos de este mundo te quedas solo yo no encuentro en ninguna parte de la Biblia eso al contrario lo que veo es que Dios nos equipó con su Espíritu lo que veo es que no estamos solos y que nosotros necesitamos ser consciente y enriquecer nuestra conciencia y nuestro Espíritu de lo que la palabra de Dios dice para que nosotros podamos entender y comprender la sabiduría que Dios nos ha dado por medio de su palabra dice la Biblia en Efesios que el Espíritu Santo es el sello la garantía de la salvación de nuestras almas el libro de Romano está lleno de pasajes como que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios para que nosotros podamos caminar con esa identidad correcta y podamos mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo como decía Elizabeth Elliot si nosotros nos miramos a nosotros mismos hay mucha desesperanza y frustración muchas veces porque decimos cuando lo que voy a cambiar en esta área cuando lo que voy a hacer de esta manera mejor cuando lo que voy a tener esto aquello siempre estamos insatisfechos con algo siempre somos conscientes de algo que está mal en nuestra vida lo cual Dios usa también para a veces bajarnos a tierra porque si no sin darnos cuenta nos inflamos también pero cuando solamente nos miramos nosotros mismos estamos siendo orgullosos y no somos capaces de ver aquel quien nos salvó de ver aquel para quien vivimos una vida de verdadera adoración Elizabeth Elliot dijo que cuando nosotros nos miramos nosotros mismos hay desventura frustración y lo único que podemos ver pecado y suciedad pero si miramos a Cristo si nos atrevemos a mirar espiritualmente y caminamos mirando al Salvador a Dios vida eterna plenitud perdón de nuestros pecados aceptación y un propósito que es darle la gloria a Dios entonces si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás acaso crees que el Señor no te va a dar el poder de vencer el pecado y las luchas de vencer las adicciones crees que Dios te llamó solamente para dejarte ahí en medio de un bosque llamado sistema de este mundo para que vos te las arregles porque total Él ya pagó el precio por tu salvación no por si fuera poco Él nos dice yo voy a ir a tu lado voy a ir delante tuyo como poderoso gigante te voy a cuidar no te voy a dejar solo nunca no te voy a abandonar acordate que mía es la venganza yo pagaré por eso no tenés que vos actuar en venganza de personas que tal vez te hacen mal que te hacen daño porque yo soy el que pago ahora si vos querés actuar por tu propia fuerza si vos querés vengarte metele nomás pero ahí yo no me voy a meter yo ya te estoy dando mi instrucción como le decía la otra vez a mi hijo en una conversación que los hijos tienen que tener una perspectiva correcta de lo que los papás quieren hacer con ellos y más todavía si somos padres cristianos queremos guiarles a ellos por los caminos de la palabra de Dios por los senderos correctos para esta vida y no es que papá por malito y pirebaí nomás le está diciendo lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar hacer y le puse este ejemplo hijo nosotros como papá te estamos diciendo cuidado luz roja es momento de parar en la vida hijo luz verde ahora es momento de avanzar en la vida y vos podés tomar la decisión y crecer diciendo no yo no voy a hacer lo que papá me dice yo no voy a hacer lo que mamá me dice y te vas y seguís tu camino y mirás hacia el piso y seguís nomás por donde vos querés pero va a llegar un momento donde por no seguir la instrucción de papá y de mamá probablemente te vas a chocar tan fuerte contra la pared o contra un muro y ya va a ser tarde probablemente porque ya vas a tener el dolor y la herida pero a veces somos tan duro de corazón que es necesario ciertos golpes de cabeza para aprender y entender que necesitamos la instrucción y la guía y así también es el Señor con nosotros nos da su instrucción nos da su guía y es no solamente importante sumamente necesario y de vital importancia para el crecimiento y la madurez espiritual que nosotros oigamos y obedezcamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores dice Santiago entonces no nos dará también todo lo demás versículo 33 quien se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí quien se atreve a acusarnos a nosotros a quienes Dios ha elegido para sí la Biblia misma responde nadie la Biblia también le llama a Satanás le llama como el acusador de los hermanos hay acusaciones que están en tu mente en tu corazón que ya no deben estar ahí porque ya tenés años de creyente porque ya muchas veces el Señor te ministró en esa área pero vos seguís aferrado a esa acusación y querés vivir abrazado ay acusación como te quiero como te amo quédate conmigo no te vayas nunca y vivimos con esa acusación a cuestas claro que si hay situaciones por las que Dios a veces te está quebrantando es porque todavía no fue suficiente y hay todavía más pasos que dar probablemente resarcir un daño que hemos hecho pero es importante que nosotros aprendamos a tomar la palabra de Dios y eliminar la acusación la vergüenza y la culpa que el pecado genera en tu corazón claro estoy hablando para los que no mañean con el pecado porque si vos estás mañeando con el pecado y decís hoy Señor te pido perdón y mañana te vas y te metes en lo mismo en ese pecado y después pedís perdón y al día siguiente lo mismo entra en ese pecado estamos hablando de una maña profunda y estamos hablando de repetir y repetir entonces ni los enemigos espiritualmente hablando ni los peores enemigos de Dios ni el peor enemigo de Dios se atreve a acusarnos a los elegidos aunque lo intentan muchas veces Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él este fue un plan divinamente orquestado Dios el Padre nos dio o dio a su Hijo unigénito para que creamos en Él y nos salvemos ¿de qué es lo que me tengo que salvar? preguntan muchos de la ira de Dios vos y yo somos objetos de la ira de Dios y no estamos en Cristo es así de dura la verdad de la palabra de Dios porque por nuestras propias fuerzas no podemos salvarnos no podemos hacer nada para agradar a Dios sin embargo Jesucristo Dios se hizo hombre en la persona de Cristo y vino a ser como esa imagen me gusta mucho esa imagen creo que es la imagen que define de una manera así bien para nuestro entendimiento lo que es que Cristo vino a ponernos en la relación correcta con Dios generalmente se reparten algunos folletitos a veces donde uno ve un hombrecito en un valle y un feroz abismo en el medio y dice Dios de este otro lado y el hombrecito ese tratando de cruzar al otro lado imposible es como si yo quiera cruzar de allá hasta la cámara sin que haya nada una plataforma acá si o si me voy a caer así muchas veces intentamos acercarnos a Dios sin tenerle en cuenta a Cristo solamente el sacrificio de Cristo la muerte de Cristo y su resurrección hicieron que nosotros podamos estar en una relación correcta con Dios si hoy tenemos acceso libre a la presencia de Dios a una relación correcta con Él es por lo que Cristo hizo es por eso que esta palabra dice que Dios mismo nos puso en una relación correcta con Él Cristo logró que vos y yo hoy podamos estar en una relación correcta con Dios y podamos llamarlo Padre fuera de Cristo es imposible ni aunque lo intentemos ni aunque nos esforcemos podemos hacer todas las estrategias humanas pero nunca lo vamos a lograr el proveedor de ese acceso de esa puerta para entrar a Dios es Cristo de hecho en Juan Él dice que Él es la puerta por donde entran las ovejas alrededor entonces ¿quién nos condenará? la Biblia responde nadie porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros fíjate la secuencia ¿quién te condenará? Juan el Evangelio dice que el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado el que rechaza a Cristo ya ha sido condenado por lo menos la Biblia Reina Valera utiliza el tiempo pasado ya ha sido condenado es como esa persona que ya fue condenada pero que hay un cuarto intermedio o un pequeño lapso de receso en donde la persona solamente está esperando en ese juicio que venga el juez y le lea su sentencia para que esa persona vaya a purgar su pena eso en el plano humano pero lo que va a ocurrir con esa persona que ya ha sido condenada por rechazar a Cristo es que va a llevar el día como dice Hebreo capítulo 9 está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto venga el juicio donde ante ese juicio se le va a leer su condena y se va a ir a la perdición eterna hay mucha gente que dice yo soy cristiano yo soy creyente o se muestra como creyente aunque no lo dice en palabras pero su corazón está lejos de Dios su corazón y sus motivaciones están totalmente en otra sintonía y no precisamente es el reino de Dios por eso es que este tema es algo muy serio nadie puede condenarnos si estamos en Cristo si hemos nacido de nuevo espiritualmente porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está por si fuera poco no suficiente no fue suficiente si vos decís bueno Cristo murió resucitó creo creo abrazo el evangelio abrazo la cruz y sé que es allí donde soy perdonado y donde encuentro la verdad de Dios para mi vida mi identidad que soy hijo que soy amado que soy perdonado que soy aceptado y que el Señor me transforma mi vida pero si aún toda esta verdad no es suficiente aquí va más está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros Cristo está sentado en la presencia de Dios a su diestra y está intercediendo todo el tiempo por vos y por mí intercediendo delante del Padre para que nosotros seamos cada vez más santos cada vez más parecidos a Él acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo y con esto termino si pueden pasar vamos a ministrar con una alabanza y vamos a orar para irnos a casa versículo 35 acaso acaso hay algo después de todo esto que pueda separarnos del amor de Cristo si todavía crees con todo esto que hemos hablado que hay algo que pueda separarte del amor de Cristo hay problemas y necesitamos sentarnos hablar de hecho Dios ya te abrazó con su amor aún antes de que estés hoy como parte de la familia de Dios porque te eligió desde antes de la fundación del mundo para este tiempo de entre millones y millones de personas te eligió a vos de manera especial para que vos seas su seguidor su seguidora y quiere equiparte y darte herramientas para que vos seas bendición en el mundo y actúes y sepas que sos la sal de la tierra y la luz de este mundo la palabra no dice que vos vas a ser la sal o que vas a ser la luz él dijo ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo fuiste puesto por Dios en los lugares donde estás para iluminar con el evangelio a través de tu conducta y a través de tus palabras ¿será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro bajo amenaza de muerte la creencia que Pablo está corrigiendo acá es que cuando uno está pasando por dificultades algo no funciona con Dios más o menos o Dios no te está bendiciendo o no estás teniendo una vida feliz porque estás teniendo problemas probablemente hay pecado o hay cosas hay algo que no está funcionando y lo que Pablo está mostrando es la gracia de Dios que es a la vez el poder de Dios que nos envuelve con su amor aún a pesar de las circunstancias aún a pesar inclusive de que todavía peleamos con nuestra naturaleza caída como dicen las escrituras por tu causa nos matan cada día nos tratan como ovejas en el matadero como siempre el principio de hermenéutica de interpretación correcta de la palabra de Dios el versículo 37 responde de vuelta en la palabra de Dios claro que no claro que nada te puede separar del amor de Dios a pesar de todas estas cosas nuestra victoria es absoluta que parte no entendiste nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo quien nos amó te invito a ponerte en pie para orar al Señor así que no temas no temas ni desmayes el Señor es el que te da el aliento para seguir cada día el Señor es el que te fortalece espero que esta palabra sea de aliento para los tiempos que estamos viviendo para comprender que realmente es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a ser victorioso y que fuimos que tenemos el Espíritu de Dios nosotros que no estamos solos en todas las circunstancias que vivamos que vivimos para el Señor y que a Él nos debemos y que tenemos que buscar primeramente el Reino de Dios reordenar nuestra frecuencia espiritual si no estamos en eso entender que buscar primeramente el Reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura no solamente es importante sino que eso habla que estamos siendo verdaderos seguidores de Cristo y no seguidores de este mundo y de sus vanidades no está mal conquistar cosas que son humanamente necesarias en este mundo pero si todo lo que gira alrededor de nuestra vida es solamente el éxito material y humano y mientras todo está bien yo estoy bien con Dios y mientras todo está mal Dios no está conmigo ahí hay una mentira acá ya vimos la palabra de Dios que a pesar que a pesar de todas las cosas nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro amén Padre gracias gracias por esta noche gracias por esta palabra gracias por alentarnos de esta manera a firmar nuestros pies sobre la roca gracias Padre por ayudarnos a reconocerte una vez más que somos somos débiles somos vulnerables porque ante las circunstancias muchas veces nos queremos volver hacia atrás queremos como que olvidarnos a veces de tus promesas y de tu palabra Señor enséñanos por tu espíritu a caminar en victoria sobre el pecado y sobre los desafíos de esta vida y de este mundo sella nuestras almas nuestro corazón y danos todos los días las motivaciones correctas ayúdanos a ser más parecidos a ti Señor a entender que nada nos separará de tu amor que nada nada de este mundo Señor nada ni aún ni aún Padre los pecados pueden separarnos de tu amor pero Señor yo te pido que si en esta noche hay alguien que necesita reconciliarse contigo oro por un arrepentimiento profundo y veraz oro Señor en el nombre de Jesús para que ponga ese arrepentimiento genuino ese cambio de mentalidad ese volverse a Dios ese que estaba de espalda hacia ti tenga un volverse a Dios Padre Santo oramos oramos en el nombre de Jesús Espíritu Santo ayúdanos a entender en medio de las circunstancias felices y en medio de las circunstancias adversas que nada nos separará de tu amor ayúdanos a desarrollar ese entendimiento y esa obediencia de la necesidad de seguir como un maestro como un maestro que guía nuestros pasos a los mandamientos tuyos por tu espíritu y por el poder de tu espíritu regálanos Señor la oportunidad de desarrollar todos los días el fruto de tu espíritu en nuestro corazón en nuestra en nuestra conducta que pueda verse reflejada Señor que pueda verse reflejado en nuestro carácter a Cristo y solamente a Cristo no permita que nos desviemos de tu palabra haznos Señor conocerte más cada día haznos obedecerte más Señor aquí estamos y nos rendimos nos entregamos a ti como una ofrenda como un sacrificio vivo santo agradable para ti y nos entregamos Señor sin reserva alguna gracias por tu amor que hoy nos envuelve envuelve nuestro corazón gracias Padre por esa identidad que nos has impartido el día de hoy porque renovaste nuestro entendimiento Padre y nuestro conocimiento de ti te amamos Señor te amamos no podemos decirte otra cosa ante un amor tan abrumador como el tuyo donde recibiste el castigo que nosotros merecíamos Señor gracias 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 porque has sido bueno has sido misericordioso te pedimos te rogamos que sigas siendo misericordioso con nosotros como iglesia como cuerpo tuyo del cual tú eres la cabeza ten misericordia de nosotros Señor gracias Señor te bendecimos y te adoramos en el nombre de Jesús amén y amén 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 Gracias por ver el video.